El capitán Héctor Ramírez se encontraba de pie, con la espalda recta y las manos cruzadas a la altura de la cintura, esperando que le entregaran su siguiente misión. Sabía que cualquier llamada a esta sala significaba algo serio, y la expresión del coronel Martínez, quien lo había convocado, no dejaba lugar a dudas. El coronel colocó un archivo de cuero negro sobre la mesa de metal que lo separaba y lo empujó lentamente hacia Ramírez. Lo tomó con manos firmes y lo abrió, revelando un grueso conjunto de documentos clasificados, todos con el sello de ultrasecreto en la parte superior. Capitán comenzó Martínez, con voz profunda, lo que está a punto de leer no debe salir de esta sala. Ni una palabra a sus hombres hasta que estemos seguros de que comprenden la gravedad de la situación. La primera página era un informe estándar sobre la base Sombra Roja, una instalación de investigación militar ubicada en una región remota de Siberia. Pasó a la siguiente página, donde el tono del informe cambió drásticamente. Lo que comenzó como una explicación técnica sobre estudios geotérmicos y perforaciones en el hielo, pronto se transformó en un relato inquietante. Ramírez frunció el ceño mientras leía sobre el hallazgo de una anomalía bajo el permafrost siberiano, una estructura o forma de vida que no correspondía a nada registrado en la historia de la humanidad. Se perdió contacto con la base hace dos días, explicó Martínez. El equipo de comunicaciones ha intentado establecer un enlace, pero no hay respuesta. El alto mando cree que la situación requiere de una intervención directa. Ramírez cerró el archivo y se tomó un momento para organizar sus pensamientos. ¿Cuál es la orden, señor?, preguntó. Tu equipo será desplegado inmeritamente a la base Sombra Roja. Tu misión es doble, primero, reestablecer las comunicaciones y evaluar la situación en el terreno. Segundo, y más importante, debes asegurar el perímetro y contener lo que sea que esté ahí abajo. Tenéis seis horas para prepararos, dijo Martínez mientras se enderezaba y le hacía un gesto para que abandonara la sala. El avión ya está en la pista. Buena suerte, capitán. Entró en la sala donde su equipo ya lo esperaba. A un lado se encontraba el equipamiento, incluido el armamento, granadas y algunas pequeñas cargas de demolición. El equipo se enderezó, y en ese instante, Ramírez vio cómo todos pasaban de la camaradería habitual a la concentración absoluta. Se prepararon para el viaje, y llegaron al helipuerto a la hora acordada. El helicóptero rugía sobrevolando el vasto desierto helado de Siberia. Bajo ellos, la tundra se extendía como un océano blanco interminable, sin rastro alguno de vida. El capitán estaba sentado en silencio, frente a él, su equipo. El helicóptero comenzó a descender, y la visión de la base sombra roja se fue haciendo más clara entre la ventisca. A simple vista, parecía una instalación militar estándar. Sin embargo, algo no encajaba. Las luces exteriores estaban encendidas, pero la base carecía de la actividad habitual. A pesar de la protección térmica de sus uniformes, Ramírez pudo sentir como el frío intentaba penetrar hasta los huesos. Formación cerrada ordenó, el equipo se movió con precisión, ocupando sus posiciones de cobertura mientras avanzaban hacia la entrada principal de la base. La estructura se alzaba frente a ellos, imponente y sombría, con una fina capa de hielo cubriendo las superficies metálicas. Ramírez se acercó a la puerta, la cual se abrió sin resistencia. El interior estaba tan desolado como el exterior. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue la ausencia total de cualquier signo de vida. El eco de sus pasos resonaba en los largos y fríos pasillos de la base sombra roja. El sonido rebotaba en las paredes metálicas, creando una sensación de opresión que parecía empequeñecerlos. La tenue luz que iluminaba el lugar proyectaba sombras alargadas y siniestras, deformando sus siluetas y creando un ambiente cargado de tensión. El capitán lideraba el avance, con el rifle firme en sus manos y los sentidos agudizados por la adrenalina. Sus ojos no dejaban de mirar cada rincón, buscando cualquier signo de peligro. Mientras avanzaban, el aire se volvía más denso, cargado de un olor metálico que Ramírez reconoció de inmediato. Llegaron a una intersección donde el pasillo se bifurcaba en dos direcciones. A la izquierda, una serie de oficinas con puertas entreabiertas y luces parpadeantes, a la derecha, un corredor que descendía hacia lo que parecía ser una zona de laboratorios y almacenes. Ramírez levantó una mano para detener al equipo y señaló hacia el corredor derecho. Había algo en esa dirección que le provocaba una sensación de peligro, pero también sabía que era allí donde encontrarían respuestas. El equipo se adentró en el corredor, donde el olor metálico se intensificaba. El capitán sintió como el aire frío se pegaba a su piel, y cada uno de sus pasos parecía resonar más fuerte, como si el mismo suelo estuviera amplificando el sonido. Un casquillo de bala rodó lentamente por el suelo, chocando contra la bota de Díaz, quien se detuvo y lo levantó para examinarlo. La mirada de la sargento se endureció al ver que era de una ametralladora, una de las armas estándar que usaban los soldados en la base. Esto significaba que había habido una batalla, pero aún no habían visto un solo cuerpo. El equipo se detuvo frente a una puerta blindada que llevaba al almacén principal de la base. La puerta, diseñada para resistir detonaciones y ataques externos, estaba parcialmente abierta, algo que sólo podía haberse logrado con una fuerza descomunal. Ramírez intercambió una mirada con Sánchez, quien asintió, confirmando lo que ambos pensaban, lo que había hecho eso no era algo que debiera existir. Empujaron la puerta con esfuerzo, revelando el interior del almacén. Lo que encontraron dentro fue peor de lo que habían imaginado. El suelo estaba cubierto de casquillos de bala, muchos más de los que habían visto en el pasillo. Había señales de una batalla desesperada, muebles volcados, cajas destrozadas y equipo esparcido por todas partes. Pero lo más inquietante eran las manchas rojas que salpicaban las paredes y el suelo. No eran simples salpicaduras, algunas manchas eran grandes y espesas. Sin embargo, no había cuerpos, sólo el rastro de una lucha encarnizada. Capitán, llamó Ortega desde el otro lado del almacén, con voz temblorosa. Tienes que ver esto. Cruzó la habitación rápidamente, evitando los restos dispersos por el suelo. Al llegar donde el soldado estaba parado, sus ojos se fijaron en lo que señalaba con una mezcla de incredulidad y miedo. En la pared metálica, justo frente a ellos, había una serie de marcas profundas que no coincidían con ninguna herramienta o arma que conociera. Las ranuras eran largas y curvas, como si unas pinzas o garras gigantescas hubiera intentado atravesar la estructura. La idea de que un ser con ese tipo de fuerza y tamaño estuviera suelto en la base envió un escalofrío por su espalda. Ramírez no quería imaginar qué clase de criatura podría haber causado tal destrucción, pero lo que estaba claro era que no era humana. Todo lo que había leído en el informe sobre la anomalía encontrada bajo el hielo cobraba un nuevo y siniestro significado. Lo que fuera que hubiesen desenterrado, no sólo era peligroso, era algo que no pertenecía a este mundo. El capitán adoptó un tono autoritario, tratando de controlar el creciente miedo en su interior. Quiero que aseguremos esta área y busquemos cualquier otra evidencia. Necesitamos saber con qué estamos lidiando antes de que sea demasiado tarde. El equipo se dividió para cubrir más terreno. Ramírez se quedó cerca de la entrada, manteniendo la guardia alta. Cada crujido, cada pequeño ruido, hacía que sus músculos se tensaran. Sabía que estaban en territorio hostil, pero lo que más lo inquietaba era la ausencia total de cuerpos. Era como si los hombres y mujeres que habían luchado aquí simplemente hubiesen desaparecido. Mientras observaba el almacén, algo llamó su atención en el suelo, cerca de una de las esquinas. Se acercó y vio un dispositivo portátil de grabación, parcialmente aplastado, pero aún encendido. Lo recogió con cuidado y revisó la pantalla. Estaba dañado, pero parecía que el dispositivo había captado algo antes de que fuera abandonado. La cámara temblaba, y la respiración del soldado era frenética. La luz de la linterna del soldado iluminaba brevemente las paredes mientras avanzaba, hasta que se detuvo abruptamente, girando para enfocar algo fuera de la vista. No. No puede ser. La voz del soldado era casi un grito, llena de pánico. En ese momento, la cámara cayó al suelo, captando sólo un momento de una sombra enorme, algo que se movía demasiado rápido para ser identificado. La pantalla se llenó de estática, y el vídeo terminó. Ramírez respiró hondo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Lo que acababa de ver confirmaba sus peores sospechas. No estaban solos en sombra roja, y lo que había atacado a la base seguía ahí, en alguna parte. Guardó el dispositivo y se dirigió hacia el centro del almacén, donde su equipo lo esperaba, sus rostros reflejando la misma mezcla de miedo y determinación. Siguieron avanzando, la oscuridad parecía moverse a su alrededor, como si estuviera viva, persiguiéndolos en cada rincón. El aire de la base era pesado y opresivo, cargado con el olor acre del combustible y el aceite, mezclado con un leve aroma a ozono que emanaba de los generadores. La única luz provenía de los débiles fluorescentes parpadeantes que colgaban del techo, creando un ambiente sombrío que incrementaba la sensación de claustrofobia. El equipo se movía con cautela, liderado por el capitán, que mantenía su rifle preparado y sus sentidos abusados. Habían decidido inspeccionar los generadores después de que los registros indicaran que las primeras anomalías en la base coincidieron con un comportamiento errático del sistema de energía. Era posible que encontraran pistas sobre lo que había desencadenado el caos en sombra roja, pero en el fondo, Ramírez sabía que el verdadero peligro no provenía de un mal funcionamiento técnico. La sargento Díaz, siempre atenta y meticulosa, estaba a cargo de la inspección directa de los generadores, revisando cada panel y medidor con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica. A su lado, el soldado Ortega, el más joven del equipo, se mantenía en guardia, aunque la tensión en su rostro revelaba que estaba al límite. Capitán, el sistema parece estar en funcionamiento, pero hay fluctuaciones en el suministro de energía, informó Díaz, mirando uno de los medidores que mostraba una lectura inestable. Ramírez asintió, considerando las posibilidades. Nada de lo que habían visto hasta ahora tenía sentido, pero eso no significaba que pudieran ignorar cualquier pista, por pequeña que fuera. Se giró hacia Molina, que estaba revisando un panel de control cercano. ¿Hay alguna forma de rastrear donde se está perdiendo la energía? preguntó. Sacudió la cabeza mientras observaba las lecturas en el panel, con la mandíbula apretada. No con el equipo que tenemos aquí. Estos sistemas están demasiado dañados o manipulados. Podríamos intentar rastrear manualmente el flujo, pero eso llevaría tiempo, y dudo que tengamos ese lujo. Estaba a punto de ordenar que se dividieran en equipos para cubrir más terreno, cuando un ruido inesperado, un golpe sordo y lejano, rompió el tenso silencio. El equipo se quedó congelado por un instante, intercambiando miradas tensas. El sonido venía de un área más profunda, hacia los túneles que conectaban los niveles subterráneos con las antiguas minas y cámaras de almacenamiento bajo la base. ¿Qué demonios fue eso? murmuró Ortega, su voz apenas un susurro, pero cargada de miedo. Ramírez no tenía una respuesta inmediata, pero no podían ignorar lo que acababan de escuchar. Díaz, Molina, manténganse aquí y terminen la revisión, ordenó. Los demás iremos a investigar ese ruido. Se adentraron en el túnel que se extendía desde la sala de generadores, descendiendo por una rampa estrecha y empinada. A medida que avanzaban, el aire se hacía más denso, y la luz de los fluorescentes se volvía aún más tenue, obligándolos a encender las linternas montadas en sus rifles. El túnel estaba construido con gruesas paredes de hormigón reforzado, pero aquí y allá, notó grietas en la estructura, como si algo hubiera estado presionando desde el exterior. Su instinto le decía que no debían estar allí, pero necesitaban respuestas, y no podían permitirse el lujo de retirarse sin más. Al final del túnel, encontraron una bifurcación. A la derecha, un corredor que conducía a una cámara de almacenamiento, y a la izquierda, un pasillo que se sumergía en la oscuridad, descendiendo aún más en las profundidades de la base. Capitán, ese ruido vino de la izquierda dijo un soldado, su voz temblorosa mientras señalaba hacia el pasillo oscuro. Ramírez sintió que algo en su interior se revolvía ante la idea de adentrarse más en ese lugar, pero sabía que no podían ignorar lo que había allí abajo, asegurar la base, era parte de las órdenes. Miró a su equipo, quienes estaban claramente asustados, pero dispuestos a seguir adelante. Nos quedaremos juntos afirmó, tratando de infundir confianza en su voz. Mantengan los ojos abiertos, y si ven algo, avisen de inmediato. Se adentraron en el pasillo. La oscuridad era casi total, solo rota por los haces de luz de sus linternas. El sonido de sus pasos resonaba con un eco inquietante, como si hubiera algo o alguien más caminando junto a ellos. A medida que descendían, comenzó a notar un cambio en el ambiente. El aire se hacía más frío, pero no era el frío habitual de la base, era algo más, algo antinatural. Apretó el rifle con más fuerza, de forma instintiva, consciente de que estaban adentrándose en territorio peligroso. Finalmente, llegaron a una pequeña cámara al final del pasillo. Era un espacio circular, con paredes de hormigón y un suelo cubierto de polvo y escombros. Pero lo que captó su atención fue lo que estaba en el centro de la habitación, una escotilla metálica parcialmente abierta, que daba acceso a un túnel aún más profundo. Antes de que pudiera decir algo, Ramírez notó que uno de sus hombres se había adelantado unos pasos, acercándose a la escotilla. Espera, empezó a decir, pero fue interrumpido por un súbito golpe de aire frío que salió de la escotilla. Cuando quisimos enfocar, el soldado ya no estaba, había desaparecido, sin un grito, sin una señal de lucha. Sólo el eco de su último paso resonaba en la cámara. Ramírez, avanzando rápidamente hacia la escotilla, su corazón latiendo con fuerza. Se agachó junto a la escotilla, apuntando su linterna hacia el túnel oscuro que se extendía debajo. No había señales del soldado, ni de nada que pudiera haberselo llevado. Era como si hubiera sido tragado por la oscuridad misma. Sin embargo, había algo en el suelo que captó su atención, el rifle, tirado junto a la entrada de la escotilla. La culata estaba astillada, como si hubiera sido arrancado de sus manos con una fuerza brutal. Sintió que el pánico comenzaba a instalarse en su mente. Recogió el rifle, notando que estaba aún caliente, como si lo hubiera soltado apenas un momento antes. Las manos de Ramírez temblaban ligeramente mientras miraba la escotilla, buscando cualquier indicio de lo que podría haber sucedido. Fue entonces cuando vio más marcas. A lo largo del borde interior de la escotilla y en las paredes del túnel, había profundas hendiduras, como si algo con garras afiladas hubiera arrastrado al soldado hacia abajo. Ramírez tragó saliva, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Tenía que encontrar al soldado, pero sabía que cualquier intento de seguirlo por el túnel era una locura. Antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó un ruido detrás de él, un rasguño suave pero insistente, como si algo estuviera arrastrándose hacia la escotilla desde la oscuridad. Se giró sobre sus talones, apuntando su rifle hacia el origen del sonido, su dedo listo en el gatillo. Pero no había nada. Desplegó una bengala y la lanzó por la escotilla, observando cómo caía en espiral hacia la oscuridad. La luz roja iluminó brevemente las paredes del túnel, revelando un descenso empinado que parecía no tener fin, pero en el último parpadeo de la luz, Ramírez creyó ver algo moverse en la oscuridad, algo grande y rápido. Llamó por el comunicador, con voz apremiante. Aquí Díaz. ¿Qué está pasando, capitán? Un soldado ha desaparecido. Algo lo arrastró por un túnel hacia el nivel inferior. Reúnanse conmigo en la cámara de almacenamiento, ahora. La línea quedó en silencio por un momento, y supo que la sargento comprendía la gravedad de la situación. En camino, respondió finalmente. Guardó el comunicador y echó un último vistazo a la escotilla. Si querían sobrevivir, tenían que reagruparse y planear una retirada estratégica. Se levantó y retrocedió lentamente por el túnel, manteniendo su rifle apuntado hacia la escotilla, listo para disparar a la mínima señal de peligro. Sabía que el soldado probablemente estaba más allá de cualquier rescate, pero tenía que intentarlo. No podía abandonar a uno de los suyos. Cuando llegó de nuevo a la bifurcación, se encontró con Díaz y Molina, ambos con las armas listas y las expresiones tensas. Lo arrastraron hacia abajo dijo, no podemos seguir por ese túnel. Necesitamos encontrar otra forma de llegar hasta él, si es que aún está vivo. Miraron hacia el túnel oscuro. ¿A qué demonios nos estamos enfrentando, capitán? Esto no es natural. No tenía respuestas, sólo una certeza, estaban en una lucha por sus vidas contra algo que no podían comprender. No lo se admitió, su voz firme. Pero no vamos a caer sin luchar. Manténganse juntos y no se separen por ninguna razón. Con esa orden, el equipo comenzó a retroceder por el túnel, con la escotilla y su oscuro secreto a sus espaldas. Él y su equipo permanecían en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos mientras el aire se volvía más denso y frío a medida que se acercaban a su destino. Sabían que lo que encontrarían allí abajo no sería nada bueno. Las paredes del ascensor estaban cubiertas de arañazos y manchas, señales de que no era la primera vez que alguien había descendido con miedo en este mismo lugar. El capitán observaba los rostros de sus hombres, eran soldados endurecidos por el combate. Cuando el ascensor finalmente se detuvo con un chirrido agudo, las puertas se abrieron lentamente, revelando un pasillo oscuro que parecía extenderse hacia el infinito. El aire del pasillo era espeso y maloliente, cargado con un hedor apodrido que hizo que Ramírez arrugara la nariz. —Estamos en el nivel más bajo, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Manténganse juntos y no se separen. El equipo asintió, y comenzaron a avanzar con cautela, moviéndose en formación cerrada. El pasillo era estrecho, con paredes agrietadas que goteaban una sustancia negra y viscosa. La sustancia parecía estar viva, palpitando lentamente como si tuviera la tierra. Las gotas caían al suelo en un ritmo irregular, creando charcos que se extendían como manchas de tinta sobre el suelo de metal oxidado. Ramírez se agachó para examinar la sustancia más de cerca, utilizando la linterna para iluminar el fluido. Era denso y oscuro, casi como petróleo, pero había algo en su textura que lo hacía parecer menos natural, más orgánico. Cuando la luz de la linterna lo alcanzó, la sustancia pareció reaccionar, contrayéndose como si estuviera viva, lo que hizo que él retrocediera instintivamente. —¿Qué demonios es esto? —preguntó Díaz, su voz baja y llena de asco. No lo se respondió, incorporándose. —Pero sea lo que sea, no toquen nada sin protección. Continuaron avanzando por el pasillo, que parecía retorcerse a medida que descendían más profundamente en la oscuridad. A cada paso, la sensación de ser observados se hacía más intensa, como si algo estuviera siguiéndoles, acechándoles desde las sombras. Intentaba controlar su respiración, pero no podía quitarse la creciente sensación de que algo estaba a punto de salirles al paso. Finalmente, llegaron a una gran puerta metálica, ligeramente entreabierta. La placa en la pared indicaba que se trataba de la cámara de contención. Ramírez intercambió una mirada con su equipo, que asintieron silenciosamente, preparados para lo que fuera que estuviera al otro lado. Él empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido prolongado que resonó en la oscuridad. La cámara al otro lado era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. El techo estaba tan alto que la luz de sus linternas no alcanzaba a iluminarlo por completo, y las sombras danzaban en las paredes, retorciéndose como criaturas vivas. El centro de la cámara estaba dominado por una enorme estructura metálica, que se alzaba hacia el techo como una torre. La estructura estaba rodeada de cables y tuberías, muchos de ellos rotos o desconectados, lo que explicaba las fluctuaciones en el suministro de energía que habían notado antes. Sin embargo, lo que más llamaba la atención era el gran agujero en el suelo, justo al lado de la estructura. Parecía que algo había pasado a través del piso de hormigón desde abajo, dejando un cráter que se extendía en la penumbra. Ramírez sintió que la piel se le erizaba. Sabía que habían llegado al corazón de la base, y que lo que habían desenterrado estaba relacionado con esa estructura. Capitán, creo que hay algo, comenzó a decir Molina, con voz temblorosa. No tuvo tiempo de terminar la frase. Un sonido bajo y gutural resonó en la cámara, una especie de gruñido profundo que parecía provenir de todas partes. Era un sonido que vibraba en los huesos, lleno de una maldad que hacía que el corazón se detuviera por un segundo. Ramírez levantó su rifle, apuntando hacia la fuente del sonido, pero no pudo ver nada. Solo sombras que se retorcian y la sensación de algo moviéndose rápidamente en la oscuridad. Y entonces, lo vieron. Desde el agujero en el suelo, una forma comenzó a surgir, algo que al principio parecía ser solo una sombra más, pero que rápidamente tomó forma. Era un ser deforme y oscuro, una amalgama de oscuridad y sustancia viscosa, como si estuviera hecho del mismo material que goteaba de las paredes. La criatura no tenía una forma definida, su cuerpo parecía cambiar y retorcerse, como si no estuviera completamente sujeto a las leyes de la física. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran dos puntos de un rojo intenso, que brillaban con maldad. Se movía con una rapidez sorprendente, surgiendo de las sombras y avanzando hacia el equipo, que estaba paralizado por la visión de algo tan inhumano. Fuego, gritó Ramírez, reaccionando por puro instinto. El equipo abrió fuego al unísono, sus rifles escupiendo una ráfaga de balas hacia la criatura. El sonido de los disparos resonó en la cámara, mezclándose con el gruñido de la cosa que se acercaba. Las balas impactaron en el cuerpo de la criatura, pero no tuvieron el efecto deseado. En lugar de detenerse, la criatura apenas pareció inmutarse, como si las balas estuvieran atravesando su cuerpo sin causarle daño alguno, pese a que sí lo ralentizó. El material viscoso que formaba su cuerpo absorbía los proyectiles, y cada impacto sólo parecía hacer que la criatura se volviera más agresiva. No le hacemos nada, gritó Díaz, mientras seguía disparando, su voz mezclada con la desesperación. Ramírez se dio cuenta de que tenían que retirarse. A lo que sea que se estaban enfrentando no era algo que pudieran derrotar con las armas convencionales. Pero antes de que pudiera dar la orden, la criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrehumana. Se movía como una sombra viva, deformándose y alargándose mientras cruzaba la distancia entre ellos en un instante. El capitán apenas tuvo tiempo de apartarse antes de que la criatura impactara contra Molina, envolviéndolo en una masa de oscuridad y sustancia viscosa. El grito del sargento fue ahogado rápidamente cuando la cosa lo levantó del suelo, aplastándolo con una fuerza implacable. La criatura parecía consumir su cuerpo deformándose para absorberlo mientras lo arrastraba hacia el agujero. Ramírez disparó de nuevo, pero fue inútil. En cuestión de segundos, fue tragado por la oscuridad, y la criatura, ahora más grande y más oscura, giró su atención hacia los demás. Retrocedan. Ahora, ordenó, sabiendo que la única opción era escapar. Comenzaron a retroceder hacia la salida, disparando mientras lo hacían, aunque sabían que era sólo una táctica para ganar tiempo. La criatura los persiguió, moviéndose con una velocidad y una agilidad que no parecían posibles para algo de su tamaño. Se deslizaba por las paredes y el suelo, como una sombra que devoraba todo a su paso. El eco de los disparos aún resonaba en sus oídos mientras corrían por los oscuros pasillos, con el peso de la pérdida de Molina gravitando sobre ellos. Ramírez lideraba la retirada, sus botas golpeaban contra el suelo metálico del pasillo mientras avanzaban hacia el ascensor que los había llevado al nivel inferior. El aire era espeso y caliente, como si algo estuviera respirando sobre ellos, y cada sombra parecía albergar la amenaza de un nuevo ataque. Díaz, la última, mantenía su rifle preparado, girando su cabeza constantemente para vigilar la retaguardia. A lo lejos, el sonido de la criatura arrastrándose a través de los pasillos les hacía apresurar el paso. Ramírez sabía que el ascensor era su única ruta segura de regreso a la superficie. Una vez allí, podrían evaluar la situación e intentar sellar los niveles inferiores para contener la amenaza. Pero cuando finalmente giraron la última esquina y el ascensor apareció a la vista, su esperanza se desmoronó. La puerta del ascensor estaba parcialmente abierta. Una de las hojas metálicas había sido arrancada de su riel, y colgaba torcidamente, las chispas saliendo del panel de control dañado. El interior del ascensor estaba destruido, los cables colgaban como enredaderas, y el suelo estaba cubierto de escombros. Parecía que la criatura, o algo igual de poderoso, había pasado por allí, inutilizándolo por completo. Ramírez maldijo en silencio mientras miraba la zona en busca de otra salida. No tenían tiempo para arreglar el ascensor ni para buscar otra ruta conocida, la criatura estaba cerca, y no les daría tregua. El rugido lejano, mezclado con un sonido húmedo de algo arrastrándose, les hizo estremecerse. No podemos quedarnos aquí, dijo, el capitán su mente trabajando a toda velocidad. Tiene que haber otra salida. Las bases como esta siempre tienen rutas de escape secundarias. Ayudadme a buscar. Los soldados comenzaron a registrar la zona, moviendo escombros y buscando cualquier indicio de una salida alternativa. Los corredores laterales eran oscuros y estrechos, llenos de tuberías rotas y cables sueltos, pero al final de uno de ellos vio una puerta de acero con un letrero oxidado que apenas era legible. Se acercó rápidamente, sintiendo que cada segundo contaba. El letrero, casi ilegible, parecía decir salida de emergencia. Empujaron la puerta con fuerza, pero no cedió. Ramírez maldijo entre dientes y dio un golpe con la culata de su rifle contra la cerradura, que se rompió con un chasquido. Con un esfuerzo adicional, logró abrir la puerta, revelando una escalera de metal que descendía aún más en la oscuridad. Por aquí, llamó. El sonido de la criatura se había intensificado, como si estuviera cada vez más desesperada, cada vez más ansiosa por atraparlos. Bajamos. No tenemos otra opción. Comenzaron a descender rápidamente, con los peldaños crujiendo bajo sus botas. La escalera los llevó a un corredor aún más estrecho y opresivo. Las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras. A medida que avanzaban, Ramírez notó que el suelo aquí estaba cubierto por una fina capa de la misma sustancia negra y viscosa que habían visto antes. Era como si se estuvieran adentrando en el mismo corazón del misterio que había engendrado a la criatura. Capitán, comenzó Díaz, con su voz temblando levemente. No sé cuánto más podremos correr. Esa cosa. No sé si podremos escapar de ella. Sabía que tenía razón, pero no podía permitirse el lujo de mostrar dudas. Tenían que mantenerse en movimiento, tenían que sobrevivir. Vamos a salir de esta, respondió, aunque su voz traicionaba una leve vacilación. Tenemos que encontrar una salida, tiene que haber una. Continuaron avanzando por el corredor, que parecía alargarse interminablemente. El sonido de la criatura había disminuido, pero eso no significaba que estuvieran a salvo, sabían que probablemente estaba acechándolos, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, llegaron a una bifurcación. A la derecha, un túnel estrecho que parecía subir, aunque estaba en penumbras y cubierto de escombros, a la izquierda, un corredor más amplio, pero con la misma sustancia negra goteando de las paredes. Vamos por la derecha decidió, con la esperanza de que el camino ascendiera hacia la salida. Comenzaron a avanzar por el túnel, moviéndose lo más rápido que podían sin hacer demasiado ruido. El ascenso era empinado y complicado, con escombros que les dificultaban el avance. Sintiendo que la presión en sus pulmones aumentaba, tanto por el esfuerzo como por el miedo constante a lo que pudiera venir detrás de ellos. De repente, un fuerte estruendo resonó desde el corredor por el que habían venido, segundo, seguido de un rugido que hizo temblar las paredes. Ramírez giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra gigantesca moverse hacia ellos, deformándose mientras avanzaba con una velocidad pasmosa. Comenzaron a correr a toda velocidad por el túnel, tropezando y tambaleándose mientras el suelo se inclinaba cada vez más. La criatura estaba cada vez más cerca, su presencia era una masa de oscuridad y odio que casi podían sentir en la nuca. Sabían que no tenían mucho tiempo. Finalmente, dieron una luz. Era tenue, pero suficiente para ofrecer una esperanza. Detrás de ellos, el sonido de la criatura arrastrándose y gruñendo llenaba el túnel, haciéndolos correr aún más rápido. Llegaron a la salida justo cuando la criatura estaba a punto de alcanzarlos. El capitán se giró en el último momento, lanzando una granada hacia el túnel y cerrando la puerta tras de sí. Hubo un estallido, seguido de un rugido ensordecedor que reverberó en las paredes del túnel. Cayeron al suelo, cubriéndose las cabezas mientras la tierra temblaba y los escombros caían a su alrededor. El ruido fue seguido por un silencio inquietante, roto solo por su respiración entrecortada. Ramírez se levantó lentamente, con la cabeza doliéndole y los oídos zumbando por la detonación. Miró hacia su equipo, que también estaba tratando de ponerse de pie, con la cara sucia y cubierta de sudor. ¿Lo conseguimos? Preguntó Díaz, con voz ronca y cargada de incredulidad. Ramírez miró hacia la puerta cerrada del túnel. Sabía que habían logrado ganar algo de tiempo, pero no estaba seguro de cuánto. La criatura, o lo que fuera, era increíblemente resistente, y aunque podrían haberla detenido momentáneamente, dudaba que estuviera destruida. Con suerte el corredor se le haría inaccesible. Por ahora respondió, pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que seguir moviéndonos, encontrar una salida antes de que esa cosa vuelva. El túnel en el que se encontraban ahora estaba inclinado hacia arriba, lo que les daba esperanzas de que finalmente estaban en el camino correcto hacia la superficie. La luz a lo lejos era más clara, y aunque sabían que aún no estaban a salvo, al menos tenían un objetivo claro. Vamos dijo, comenzando a avanzar hacia la luz. El túnel finalmente los llevó a una pequeña cámara, donde una vieja escalera de metal se extendía hacia arriba, hacia una trampilla en el techo. La luz que se filtraba por la trampilla era tenue, pero era suficiente para hacerles comprender que habían encontrado una salida. Ahí está dijo Díaz, su voz mezclada con alivio y agotamiento. Esa debe ser nuestra salida. Ramírez miró la escalera y luego a su equipo, que estaban claramente agotados. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo en la cámara, la criatura podría encontrar la forma de seguirlos, y no querían estar allí cuando eso sucediera. Subid ordenó Ramírez. Yo os cubro. Comenzaron a trepar por la escalera, cada peldaño resonando en la cámara silenciosa. Ramírez mantuvo su rifle apuntado hacia el túnel por el que habían llegado, pese a saber que era inútil, esperando ver cualquier señal de movimiento. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que estaban a segundos de escapar, o de ser atrapados por la oscuridad que los seguía. Finalmente, Díaz que iba a la primera, alcanzó la trampilla y la empujó con todas sus fuerzas, abriéndola para revelar una tenue luz grisácea del exterior. Vamos, capitán, instó la sargento. Se giró y comenzó a trepar rápidamente por la escalera, sintiendo que la presión aumentaba con cada segundo. Justo cuando estaba a mitad de camino, escuchó un ruido detrás de él, un sonido húmedo y gutural que le hizo saber que la criatura había regresado. Sin mirar atrás, subió más rápido, usando cada gota de energía que le quedaba. Cuando finalmente alcanzó la trampilla, Díaz lo ayudó a salir, justo a tiempo para cerrar la trampilla detrás de ellos. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Ramírez, levantándose lentamente y mirando a su alrededor. Estaban en un área apartada, lejos de la estructura principal de la base, y la única opción era seguir adelante y encontrar una ruta de escape antes de que la criatura los alcanzara. Tenemos que ir hacia allí, dijo, ajustando su agarre en el rifle mientras señalaba hacia una serie de edificios parcialmente enterrados en la nieve, a unos 100 metros de distancia. Puede que encontremos algo útil ahí dentro. Vamos. Comenzaron a correr hacia los edificios, sus pies hundiéndose en la nieve a cada paso, lo que hacía su avance más lento y agotador. El viento soplaba con fuerza, arremolinando la nieve a su alrededor, lo que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Sin embargo, el capitán mantenía su atención fija en los edificios, buscando cualquier signo de vida o peligro. La sensación de que algo estremecedor estaba a punto de suceder nunca los abandonaba. Finalmente, llegaron a la entrada del primer edificio, una estructura baja y ancha que parecía haber sido diseñada como almaceno depósito. La puerta estaba cerrada, pero no había señales de que estuviera bloqueada. Ramírez hizo una señal a Díaz para que cubriera la retaguardia mientras él forzaba la cerradura. Con un crujido, la puerta se abrió, y Ramírez entró con el rifle en alto, mirando el interior. El olor fue lo primero que notó, una mezcla acre de podredumbre, y algo más, algo químico que se filtraba en su nariz y garganta. La oscuridad en el interior del edificio era casi total, pero las linternas cortaban la negrura, revelando un panorama que hizo que se detuviera en seco. La sala estaba llena de cadáveres. Había cuerpos esparcidos por el suelo, apilados unos sobre otros, como si hubieran sido descartados sin ningún cuidado. Las paredes, que en algún momento debieron haber sido blancas y limpias, estaban manchadas, con rastros de lucha que eran evidentes por todas partes, marcas de uñas, arañazos, y más de aquella sustancia negra y viscosa que se adhería a todo. Ramírez pudo distinguir al menos una docena de cuerpos, algunos aún con sus uniformes militares, otros con batas de laboratorio manchadas. Era como si todos estos hombres y mujeres hubieran sido cazados y abatidos poco antes de que él y su equipo hubieran llegado a la base. Pese a todo, el capitán se acercó y observó un cuerpo en cuestión. Era uno de los científicos, pero lo que llamó la atención de Ramírez fue el estado de descomposición. El cuerpo estaba hinchado y desfigurado, como si hubiera perdido la vida hace semanas, aunque la baja temperatura debería haber ralentizado el proceso. Sin embargo, lo más inquietante era que la piel del cadáver estaba cubierta de la misma sustancia negra que habían visto en las paredes, como si algo hubiera comenzado a devorar el cuerpo desde el interior. Justo en ese momento, un gemido bajo rompió el silencio. No era el sonido de la criatura a la que se habían enfrentado antes. Era más humano, pero cargado de un dolor tan profundo que hacía que la piel se les erizara. Se giraron con sus linternas hacia la fuente del sonido y vieron algo que no habían notado antes. Un rincón de la sala estaba parcialmente cubierto por una cortina de lona rasgada, y detrás de ella, algo se movía. Ramírez avanzó lentamente, con su rifle en alto, mientras su equipo lo cubría desde atrás. Con un movimiento rápido, apartó la lona y apuntó su linterna hacia lo que había detrás. Lo que encontraron fue un hombre, aún vivo, pero en tal estado que era casi peor. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con las rodillas encogidas contra el pecho y las manos temblorosas, como si estuviera intentando mantener la cordura. Su rostro estaba demacrado, con los ojos hundidos y la piel pálida, casi translúcida. Pero lo que realmente inquietó a Ramírez fue la expresión en sus ojos, una mezcla de pánico, locura y resignación. El hombre llevaba una bata rasgada, y su placa de identificación estaba medio rota, pero pudo leer lo suficiente como para saber que era uno de los científicos que había trabajado en la base. Sus labios se movían, murmurando algo ininteligible, mientras sus ojos vagaban por la sala, sin centrarse en nada. Oye, dijo, en un tono autoritario, esperando sacar al hombre de su trance. ¿Qué demonios pasó aquí? El científico no respondió de inmediato. Parecía que su mente estaba luchando por procesar lo que veía, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de pesadillas. Pero después de un momento, sus ojos finalmente se centraron en Ramírez, y susurró. No deberían haber entrado. Despertaron algo que no debía ser molestado. El capitán se inclinó hacia él, tratando de entender sus palabras. El científico parecía estar en las últimas. ¿Qué despertaron? Preguntó, con tono insistente. ¿Qué es esa cosa? El hombre comenzó a reír suavemente, una risa que no tenía alegría alguna, solo desesperación. Una forma de vida, murmuró. No es de este mundo. Estaba aquí, antes que nosotros. Mucho antes. Estaba dormida bajo el hielo y la despertamos. Ramírez sintió que un frío helado lo atravesaba al escuchar esas palabras. Todo lo que había visto en la base comenzaba a tener sentido, aunque era un sentido que no quería aceptar. La criatura que los había atacado, la sustancia negra, los cuerpos descompuestos todo apuntaba a algo antiguo, algo que no pertenecía a su realidad. Esa cosa continuó el científico, su voz volviéndose cada vez más débil. No es solo una criatura. Es un parásito, se mete en tu mente, te hace ver cosas, oír cosas. Controla tu cuerpo, te convierte en algo que ya no eres tú. El hombre comenzó a temblar violentamente, como si sus propias palabras lo estuvieran destruyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz se quebró. Nos manipuló, nos hizo luchar entre nosotros, sollozó el científico, con voz temblorosa. Nos convirtió en monstruos. Sin que nos diéramos cuenta. Algunos de nosotros, empezamos a ver cosas, a oír voces. Pensábamos que eran alucinaciones, el aislamiento, el frío, pero era ella. La entidad. Nos estaba invadiendo, haciéndonos pelear entre nosotros. Nos volvimos locos y después, cuando estábamos débiles, se metió en nuestros cuerpos, los usó como si fueran trajes. Ramírez sintió un nudo en el estómago. El pánico que invadía el alma del científico era evidente, y las palabras que susurraba parecían demasiado escalofriantes para ser verdad. Pero, considerando todo lo que ya habían visto, no había razón para dudar de su veracidad. Si lo que decía era cierto, entonces no sólo se estaban enfrentando a una criatura física, sino algo mucho peor, una entidad capaz de controlar mentes, corromperlas y utilizarlas para sus propios fines. Díaz, que había estado escuchando en silencio, se arrodilló junto al científico, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y pánico. ¿Cómo podemos detenerla?, preguntó con urgencia. ¿Hay alguna forma de acabar con ella? El científico sacudió la cabeza débilmente, como si la mera idea fuera absurda. No se puede acabar con ella, no con armas convencionales. Se alimenta del miedo, del caos. Cuanto más lo intentamos, más fuerte se hace. Hay que sellarla. Nunca debió ser despertada, debe ser enterrada de nuevo, bajo el hielo, en la oscuridad, donde no pueda alcanzarnos. Sus palabras se apagaron en un gemido, y vieron como la vida se escapaba de los ojos del hombre. Su cuerpo se desplomó contra la pared, quedando inerte, mientras una extraña paz descendía sobre su rostro, como si finalmente hubiera encontrado el alivio que buscaba. Ramírez se levantó lentamente, mirando el cuerpo sin vida del científico, y luego recorrió con la vista la sala llena de cadáveres. Las piezas del rompecabezas se estaban ensamblando en su mente, aunque la imagen que formaban era más estremecedora de lo que hubiera podido imaginar. Esta entidad, esta forma de vida que habían despertado, no era sólo una amenaza física. Era algo primordial, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación, y que podía manipular a sus víctimas hasta hacerlas enloquecer. Capitán, comenzó Díaz, su voz rota por el miedo. Si esa cosa puede controlar nuestras mente. ¿Cómo sabemos que no estamos ya bajo su influencia? ¿Cómo sabemos que no nos va a convertir en uno de esos monstruos? Ramírez no tenía una respuesta. Ese era el mayor peligro de lo que enfrentaban, la incertidumbre, la posibilidad de que la entidad ya hubiera comenzado a infiltrarse en sus mentes, sembrando la paranoia y la desesperación. A pesar de todo, debían intentar escapar y advertir al mundo sobre lo que había en sombra roja. No podemos pensar en eso ahora respondió con firmeza, ocultando su propia ansiedad. Lo único que podemos hacer es mantenernos alerta y seguir luchando. Si dejamos que el miedo nos controle, entonces ella gana. Tenemos que salir de aquí y sellar esta base de una vez por todas. Díaz asintió, aunque su expresión seguía reflejando una profunda preocupación. Sabía que él tenía razón, pero la sombra de la duda era difícil de disipar. Aún así, comenzaron a moverse, apartándose de la sala de cadáveres y dirigiéndose hacia la salida del edificio. Ramírez no podía evitar revisar mentalmente cada interacción, cada decisión que habían tomado desde que llegaron a la base. ¿Había alguna señal de que la entidad ya los había manipulado? ¿Cómo podían estar seguros de que sus pensamientos y decisiones eran realmente suyos? La paranoia acechaba en cada esquina, pero se obligó a mantener la calma y la concentración. Salieron al exterior nuevamente, el viento cortante golpeándolos en la cara, y comenzaron a avanzar hacia lo que parecía ser el camino principal que llevaba de regreso a la instalación central de la base. El frío intenso les quemaba los pulmones con cada respiración, pero ese dolor físico era un ancla, algo que les recordaba que aún estaban vivos y lúcidos. Mientras caminaban, el sonido de sus pasos en la nieve era lo único que rompía el silencio, hasta que, de repente, Díaz se detuvo en seco, su cuerpo tenso y alerta. —¿Qué pasa? —preguntó Ramírez, levantando su rifle en un gesto automático de defensa. La sargento no respondió de inmediato. Estaba mirando fijamente hacia un punto en la distancia, donde una estructura alta y oscura se erguía contra el horizonte gris. Él siguió su mirada y vio lo que había captado la atención de ella, la torre de comunicaciones de la base, parcialmente destruida pero aún en pie. Y en lo alto de la torre, algo se movía. Era una figura humana, o al menos parecía serlo. Estaba encorvada, con movimientos erráticos y descoordinados, como si estuviera luchando por mantener el equilibrio. Ramírez entrecerró los ojos, tratando de ver mejor la figura, y un escalofrío recorrió su cuerpo cuando la luz cambiante reveló más detalles. La figura estaba cubierta de la misma sustancia negra y viscosa que había visto en los cadáveres y en la criatura. Era un soldado, pero su uniforme estaba rasgado y su piel parecía fusionada con la oscuridad que lo rodeaba. Sus movimientos eran antinaturales, como si su cuerpo estuviera siendo controlado por algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Es uno de los nuestros, o lo era dijo Díaz, su voz apenas un susurro, cargada de miedo. Ramírez asintió, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. La entidad ya había reclamado más víctimas de lo que podían contar, y cada una de ellas les recordaba lo que les esperaba si no lograban escapar. Avanzaron con cautela, alejándose de la torre y manteniéndose lo más lejos posible de la figura que se movía torpemente en lo alto. El capitán, siempre alerta, no podía quitarse la sensación de que algo aún estaba mal, como una espina que se clavaba en su mente. Los ecos de los gritos de sus compañeros, las imágenes de las criaturas deformes, y la desesperación del científico se mezclaban en su cabeza, creando un torbellino de pensamientos. Finalmente, después de caminar lo que parecieron horas, llegaron a un refugio, una antigua caseta de vigilancia semi-enterrada en la nieve, probablemente abandonada desde hacía años. La estructura era pequeña, con paredes de metal corroídas por el tiempo, pero ofrecía un respiro del frío implacable y un lugar donde intentar recuperarse antes de continuar. Aquí, podemos descansar un momento, dijo Ramírez, abriendo la puerta con un crujido y adentrándose en el interior oscuro de la caseta. Los demás lo siguieron, tambaleándose ligeramente, agotados tanto física como emocionalmente. El capitán encendió una lámpara y miró la pequeña sala. Había poco más que unas sillas metálicas volcadas y un escritorio cubierto de polvo y papeles amarillentos. Sin embargo, lo que captó su atención fue una sombra en la esquina de la habitación. Al iluminarla con la linterna, se dio cuenta de que no estaban solos. El teniente Sánchez estaba allí, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared y la cabeza caída hacia adelante. Sus manos estaban cubiertas de líquido rojo, y su uniforme estaba desgarrado y sucio. Ramírez sintió una mezcla de alivio y preocupación al verlo. Sánchez había desaparecido durante la emboscada, y había asumido lo peor. El teniente levantó la cabeza lentamente, y cuando vio su rostro, una inquietud profunda se asentó en su estómago. Sus ojos estaban vidriosos, sin enfoque, como si estuviera mirando a través de él, hacia algo mucho más allá. Sus labios temblaban, y cuando habló, su voz era baja, monótona, desprovista de la energía y la determinación que siempre lo habían caracterizado. Lo siento, capitán. No pude resistir. Frunció el ceño, desconcertado por la extraña conducta de Sánchez. Se agachó junto a él, tratando de captar su atención, pero el teniente parecía estar en otro mundo, como si algo lo hubiera roto por dentro. ¿Qué ocurrió? Ramírez intentó mantener la calma, pero la alarma comenzaba a crecer en su pecho. Díaz, que también había notado la extraña conducta de Sánchez, se acercó con cautela, manteniendo su rifle en alto. Capitán, susurró la sargento, su voz cargada de sospecha. Algo no está bien. Sánchez levantó lentamente la mirada, sus ojos finalmente encontrándolos de Ramírez. Los ojos del teniente parecían vacíos, como si algo se hubiera apoderado de él, dejando sólo una cáscara de lo que una vez fue. Ya no soy yo, dijo, su voz apenas un susurro. Está dentro de mí. Me hizo ver cosas, cosas que no quería ver. Pero ya es demasiado tarde para mí. Ramírez sintió un escalofrío recorrerle. Sabía que la entidad había encontrado la manera de controlar a Sánchez, de usarlo como un vehículo para sus propios fines. Si no actuaban rápido, podría ser sólo cuestión de tiempo antes de que la entidad intentara hacer lo mismo con ellos. No hay salida, capitán. Ya está hecho. No puedes detenerlo. Fue entonces cuando el capitán notó el sutil movimiento de la mano del teniente, que se deslizaba hacia su costado, donde aún llevaba una pistola enfundada. Él retrocedió instintivamente, su mente reconociendo el peligro un segundo antes de que desenfundara el arma con movimientos rápidos y descoordinados. Díaz reaccionó antes de que pudiera hacer algo. En un movimiento rápido y preciso, levantó su rifle y disparó, alcanzando a Sánchez en el hombro. El teniente gritó de dolor, cayendo al suelo y soltando la pistola, que se deslizó fuera de su alcance. Pero lo que siguió fue aún más inquietante. El cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, su espalda arqueándose mientras el líquido fluía de la herida. Pero lo que salía era la misma sustancia negra y viscosa que habían visto antes, como si estuviera viva, como si fuera parte de la entidad que ahora controlaba a Sánchez. Ramírez se quedó congelado, viendo como el teniente se transformaba ante sus ojos. La sustancia negra parecía consumirlo desde dentro, cubriendo su piel y deformando su cuerpo. Los ojos se volvieron completamente negros, y su rostro se distorsionó en una mueca de dolor y rabia inhumana. No me dejéis con vida, gimió Sánchez, o lo que quedaba de él. Por favor acabad conmigo antes de que me controle por completo. Ramírez sabía que no había otra opción. El hombre que había sido su compañero y amigo estaba perdido, consumido por la entidad. Respiro profundamente, tratando de controlar el temblor en sus manos, y levantó su rifle, apuntando directamente a la cabeza. Lo siento, amigo murmuró, y apretó el gatillo. El disparo resonó en la pequeña caseta, y la cabeza se inclinó hacia un lado, su cuerpo cayendo pesadamente al suelo. La sustancia negra que había comenzado a cubrirlo se detuvo, pero no se desvaneció, en lugar de eso, permaneció sobre su cuerpo. Salieron de la caseta con la angustia en sus cuerpos. A lo lejos, Ramírez pudo distinguir la estructura de un helipuerto cubierto de nieve, el último bastión antes de la libertad. Su silueta era una promesa. El helicóptero de extracción debía estar cerca, o al menos eso esperaba, aunque sabía que no podía contar con nada más que con su propia determinación. Vamos, gritó por encima del rugido del viento, incitando a Díaz y Ortega que los seguían de cerca. La sargento estaba herida, una profunda laceración en su costado donde la criatura lo había alcanzado, pero seguía adelante, impulsada por una fuerza de voluntad que Ramírez admiraba profundamente. El helipuerto estaba a menos de 100 metros cuando Ramírez sintió que algo estaba mal. Se detuvo abruptamente, levantando una mano para indicar que se detuvieran. Escudriñó el área a su alrededor, los árboles en la distancia, la nieve que caía en espirales lentas. Y entonces lo sintió, más que verlo, un cambio en el viento, un frío aún más penetrante, como si el aire estuviera cargado de algo maligno, algo que se acercaba rápidamente. Está aquí susurró, apenas audible, pero Díaz lo escuchó claramente, y el miedo volvió a reflejarse en sus ojos. La criatura emergió de la línea de árboles con un rugido que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Su forma era aún más grande y retorcida que antes, alimentada por el miedo y el sufrimiento que había sembrado a lo largo de la base. Su cuerpo estaba cubierto por la sustancia negra y viscosa que parecía moverse por sí misma, y sus ojos rojos brillaban con una ira inhumana. El pánico se apoderó de todos, que comenzaron a disparar frenéticamente hacia la bestia, pero sus balas se desintegraban en la oscuridad que la rodeaba. Ramírez sabía que no había tiempo para luchar, que la única opción era ganar tiempo para que los demás escaparan. Díaz gritó. Ideal helipuerto, ahora. Consigue ese helicóptero y salgan de aquí. La sargento abrió la boca para protestar, pero la firmeza en los ojos del capitán la detuvo. Sabía lo que estaba pidiendo, y también sabía que no había otra opción. Si no se movían ahora, ninguno de ellos saldría con vida. Díaz apretó los dientes, luchando contra las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Asintió lentamente, aceptando la orden, aunque cada fibra de su ser quería quedarse y luchar junto a su capitán. Entendido, señor dijo finalmente, con voz ronca. Pero no lo olvidaremos. Ninguno de nosotros lo hará. Sabiendo que no podía retrasarse más, gritó al soldado que lo siguiera y comenzó a correr hacia el helipuerto. Ramírez los observó alejarse, asegurándose de que estuvieran lo suficientemente lejos antes de volver su atención a la criatura que se acercaba. Sabía lo que tenía que hacer. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño paquete de dinamita que habían estado destinados a sellar entradas de la base en caso de que las cosas se salieran de control. Era irónico que ahora lo utilizara para destruirse a sí mismo y a la bestia que los había llevado al borde de la locura. Cuando la criatura estaba casi sobre él, levantó la vista, enfrentándose a la oscuridad encarnada que se cernía sobre él. Sus manos temblaban ligeramente mientras aseguraba la última conexión, pero estaba decidido. Esto termina aquí, maldita sea, murmuró. El mundo se volvió blanco por un instante mientras la dinamita se encendía con una fuerza descomunal. El suelo tembló bajo la intensidad de la detonación, y Ramírez sintió una oleada de calor y presión que lo envolvía. El helipuerto se sacudió violentamente cuando la detonación sacudió la tierra. Díaz y Ortega se lanzaron al suelo, cubriéndose la cabeza mientras la onda expansiva rugía a través del campo de nieve. Cuando finalmente se atrevieron a mirar hacia atrás, vieron una columna de humo negro y polvo elevándose desde el lugar donde Ramírez se había enfrentado a la criatura. Vamos dijo, la sargento finalmente, con la voz entrecortada. No podemos quedarnos aquí. Ramírez nos dio un tiempo. Tenemos que usarlo bien. Mientras subían al helicóptero, Díaz no pudo evitar mirar una vez más hacia la columna de humo que se elevaba en la distancia. Sabía que nunca podría olvidar ese día, ni el sacrificio del capitán. Habían venido a sombra roja como un equipo, y ahora solo quedaban dos, el dolor era abrumador. El rotor del helicóptero giraba con fuerza, cortando el aire frío y agitado de la tundra siberiana mientras se elevaban sobre el paisaje blanco e interminable. El joven soldado que había logrado sobrevivir junto a ella, estaba sentado en el asiento del copiloto, su rostro pálido y con la mirada fija en el horizonte. Apenas habían intercambiado palabras desde que lograron encender el helicóptero y despegar, ambos demasiado conscientes de lo que habían dejado atrás y de la fragilidad de su situación actual. Díaz mantenía una mano firme en los controles, con los músculos de su cuerpo tensos, su mente alerta ante cualquier signo de peligro. El helicóptero había sido su única esperanza, su única salida de la pesadilla en la que habían estado atrapados, y aunque estaban en el aire, todavía quedaba una misión por cumplir. De repente, la radio del helicóptero crepitó con vida, rompiendo el silencio opresivo de la cabina. Una voz autoritaria, fría y profesional, resonó a través de los altavoces, ordenando lo que ya sabía que vendría. Aquí el mando central. Sargento Díaz, hemos recibido su informe preliminar. Su situación es crítica. Se ha decidido activar el protocolo de destrucción de la base sombra roja. Recibirá las coordenadas de los objetivos a destruir. ¿Confirma recepción? Lo que quedaba de la base, lo que quedaba de cualquier cosa allí abajo, tenía que ser destruido para siempre, enterrado bajo toneladas de roca y hielo. Tomó el micrófono con una mano temblorosa y respondió con una voz firme, a pesar del nudo en su garganta. Aquí la Sargento Díaz. Confirmo recepción. Estamos listos para proceder. La voz en la radio continuó, la Sargento memorizó las instrucciones mientras Ortega ajustaba el rumbo del helicóptero. El viento aullaba a su alrededor, y cada kilómetro que recorrían nos acercaba más a su objetivo final. Finalmente, el helicóptero llegó a la posición sobre la base sombra roja. Desde esa altura, la instalación apenas era visible, un conjunto de estructuras ennegrecidas y cubiertas de nieve que se extendían a lo largo una gran extensión de terreno. El estallido que Ramírez había provocado había causado un daño significativo, pero no suficiente. El primer objetivo fue fijado, el corazón de la base, donde se encontraba la instalación principal de contención, el lugar donde habían liberado a la criatura. Dispara, ordenó Díaz, su mirada fija en el monitor. Ortega presionó el botón, y el helicóptero se sacudió levemente cuando el primer misil se lanzó hacia la base. La Sargento observó en la pantalla mientras el misil se acercaba a su objetivo, y luego, en un estallido de luz y fuego, el centro de la base fue consumido por una detonación masiva. Las llamas se elevaron hacia el cielo, envolviendo las estructuras en una ola de destrucción que se extendió rápidamente. Otro misil fue disparado, y luego otro, hasta que cada uno de los puntos clave de la instalación fue reducido a escombros. El helicóptero sobrevoló la zona de impacto, y observó como las llamas comenzaban a disiparse, dejando tras de sí un tráter humeante y ennegrecido. El hielo y la nieve comenzaron a derretirse alrededor de la destrucción, mezclándose con los restos de la base y formando un pantano gris y humeante. El mando central volvió a contactar. Sargento Díaz, confirmamos la destrucción de la base Sombra Roja. Excelente trabajo. El viaje de regreso a la civilización fue un borrón de imágenes y sonidos para Díaz y Ortega. El rugido constante del helicóptero, la nieve que caía con suavidad en el parabrisas, y el interminable paisaje blanco que se extendía bajo ellos eran un contraste amargo con la oscuridad y el caos de la base Sombra Roja. Habían dejado atrás una parte de sí mismos, una parte que nunca volvería a ser la misma. Cuando finalmente aterrizaron en la base militar, fueron recibidos por un equipo médico y un grupo de oficiales con caras severas, todos cubiertos con trajes de protección biológica. Los doctores los sometieron a un exhaustivo examen físico, buscando cualquier signo de infección o contaminación. Los días en cuarentena se sucedieron en una monotonía opresiva. Fueron interrogados por diferentes oficiales, todos hombres y mujeres sin nombre, sin insignias visibles, que mantenían sus rostros impasibles mientras les hacían las mismas preguntas una y otra vez. ¿Qué vieron en la base? ¿Qué les atacó? ¿Estaban seguros de que las criaturas habían sido destruidas? No estaban interesados en la verdad, querían asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. Un día les volvieron a reunir a la Sargento y Ortega, sólo para confirmarles lo que ya se imaginaban. Ustedes han cumplido su deber, pero su servicio activo ha terminado. Serán retirados de sus puestos. Tendrán nuevas identidades, y vivirán el resto de sus vidas en silencio. No habrá reconocimiento, ni honores, ni siquiera una mención en los registros militares. Para todos los efectos, nunca fueron a la base sombra roja. Díaz apretó los puños bajo la mesa, sintiéndola ir a arder en su interior. La escoltaron fuera de la instalación en medio de la noche, llevándola a un automóvil sin placas que la condujo a un lugar apartado. Todo el proceso fue frío, mecánico, como si ya no fuera una persona, sino una carga que necesitaba ser eliminada. Fue llevada a un pequeño apartamento en una ciudad que no conocía. El lugar era básico, funcional, con lo necesario para vivir, pero sin nada personal, nada que pudiera hacer que se sintiera como un hogar. En la mesa de la cocina, encontró un sobre con un sello gubernamental. Dentro había nuevos documentos, un nuevo nombre, una nueva identidad, instrucciones detalladas sobre cómo llevar su nueva vida. Pero también había un mensaje claro, no había vuelta atrás. Durante las semanas siguientes, Díaz trató de adaptarse a su nueva realidad, pero la inquietud nunca la abandonó. Una noche, mientras estaba sentada en la pequeña sala de su apartamento, encendió la televisión por inercia. Las noticias mostraban la típica mezcla de política, desastres naturales y deportes, pero de repente, algo captó su atención. Una breve mención de un accidente de coche en una carretera desierta, un coche que se había salido del camino y había caído en un barranco. La víctima, un ex militar, identificado como un hombre sin familia, sin historia. Sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que eso significaba. Sabía que Ortega había sido eliminado en circunstancias que parecían accidentales. Sabía que su propio tiempo se estaba acabando. Una noche, después de muchas horas de insomnio, Díaz tomó una decisión. Escribió una carta, detallando todo lo que había ocurrido en sombra roja, todo lo que el gobierno estaba tratando de ocultar. Sabía que no podía enviarla, pero necesitaba escribirlo, necesitaba dejar un registro, aunque solo fuera para ella misma. Escondió la carta en un lugar donde pensaba que no la encontrarían fácilmente, y luego se acostó en la cama, sintiendo una extraña calma. Al día siguiente, la encontraron sin vida en su apartamento. Oficialmente, fue ella la que se quitó la vida, pero los pocos que la conocían, sabían que nunca habría tomado esa decisión por su cuenta. La historia de sombra roja fue enterrada junto con ellos y así, el silencio se convirtió en su legado, un eco de las situaciones estremecedoras que nunca sería escuchado, pero que siempre estaría presente, en los rincones oscuros de la mente, en las sombras de la conciencia, esperando el momento para volver a emerger. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.